Vamos ahora a tomar contacto, ocho de la mañana con treinta y siete minutos, avanza la mañana, estás en compañía de esta transmisión conjunta de Radio ADN Futuro y Concierto, estamos en contacto con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, senador, muy buenos días. Buenos días. Al senador hay varios temas para tocar, el primero que le quiero preguntar, se lo hemos consultado a varias de las personas que han estado acá y hemos conversado durante la mañana, el toque de queda, ¿debiera ser esta la última jornada de este tipo de medidas en el país, en la capital, o a su juicio debería mantenerse en ciertas zonas focalizadas o en todas las zonas que se ha dictado? Mira, primero, yo creo que hay que ser muy responsables para dar una opinión sobre eso, porque uno tiene que tener todos los antecedentes que no tenemos. Pero sí hay temas conceptuales, yo creo que ojalá la policía tomara de nuevo el tema del orden público y que los militares se encargaran solo de la infraestructura crítica. Ayer yo fui testigo, a las cinco y media, seis de la tarde, cómo se empezaron a tomar todas las estaciones del metro de la línea 4 de nuevo entre la Florida y Ponte Alto, porque estaban a solas, abandonadas. La gente corría a los manifestantes por el viaducto, o sea, perfectamente podrían haber terminado de quemar el metro para que la gente de Ponte Alto, la Florida y la Pintana quedaran sin metro por años. Entonces, esto es súper grave y por eso que yo te digo lo siguiente, cuando se analiza esto, que tuvimos ayer una reunión y veíamos con gente, por ejemplo, hay comunas que tienen una realidad completamente distinta a la otra. Si tú vas a los sectores medios de la Florida y Ponte Alto, lloran porque aparezcan los militares porque tienen miedo que les arrasen sus casas. En otros lados no. Entonces, esa información completa yo no la tengo. Claramente la señal de los militares en la calle muchas veces puede generar más violencia en algunos minutos. Ojalá se dediquen solo a cuidar la infraestructura y que empecemos a hablar de normalidad. Senador, para hablar de normalidad, primero es importante entender cómo partió todo esto y usted tiene una particular visión que ha expresado. ¿Cómo partió este estallido social, senador? Sí, mira, Mirna, cómo está. ¿O por qué partió? O sea, usted tiene ahí unas, ha dado algunas hipótesis, ¿no? Bueno, yo llevo muchos años en este cuento, pero voy a ser bien prudente para no ser general después de la guerra. Porque es re fácil ahora empezar a dictar cosas, pero como tengo antecedentes y en los debates presidenciales y en todas partes lo dije, y con ustedes también lo dije, de que nuestro país, con el sistema que tenía, no era viable. Lo dije con esas letras. Y también dije que iba a haber un estallido social y creo que este es un estallido social. Y voy a aprovechar con mucho respeto, aclarar, porque me han llegado WhatsApp de mucha gente de mi sector que no entiende y no quiere entender lo que ha pasado. Mire, aquí se ha confundido el orden público con la paz social. Son dos temas distintos, pero en nuestro país hoy día van amarrados. Van amarrados porque si no se restablece el orden público y se dan señales verdaderas de que este país cambió y que vamos a tener medidas profundas para la paz social, esto podemos paralizarlo y en un mes más va a volver a explotar de nuevo. Entonces a mí me acusan y porque todos creen que poco menos que esto lo está dirigiendo Maduro, pura cabeza de pescado. Esto nació del descontento de la gente de 30 años de que nadie quiso mirar lo que estaba pasando. Entonces nos paseábamos por el mundo, por el mundo, voy a repetir lo que he dicho mil veces, diciendo que teníamos un per cápita de 25 mil dólares. Pero no le contábamos a nadie que éramos repocos los que teníamos ese per cápita y que la mayoría tenía 7 mil. O que hicimos un sistema de capitalización en que nos engañaron y nos dijeron que en vez de imponer el 20% impusiéramos por el 10 y íbamos a jubilar con el 70% de nuestro último sueldo. Y al final tenemos lleno de gente, miren, de 2.800.000 personas que están jubiladas, 1.800.000 creo que reciben aportes del Estado, o sea, tienen pensiones mugrientas. Bueno, y así vamos viendo. ¿Qué pasó? El día viernes yo hice un ejercicio. Yo llegué de Valdivia, venía de Valdivia, me demoré un kilo del aeropuerto al Senado de Santiago a tomar mi auto y me vine, como decimos vulgarmente, conejeando a ver qué pasaba. Anduve por las comunas, anduve por más de 15 comunas y no me tocó ni una sola esquina que no era gente protestando y no era ni el Frente Amplio, ni comunista, ni gente mala. Chilenos molestos. Y por supuesto que fue aprovechada esa situación y ese apoyo que había a este movimiento por anarco y gente lumpen, y creo que aquí han tenido en el tema de los supermercados, porque además lo vi yo, lo vi yo, cómo han tenido los narcos un papel impresionante, digamos, porque los que llegan a abrir el supermercado, los que incitan a la gente a esto, eran puros cabros que se cachaban al tiro, la forma de vestir, los autos que andaban. Estaban, mira, narcos absolutos, estaban metidos en el forro. Entonces nosotros tenemos que entender de que esto es muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos el 11 de septiembre. Estados Unidos cambió, Chile el 19 de octubre cambió. Y si no somos capaces de sentarnos en una mesa, todos los que somos responsables, de izquierda, derecha, de todos lados, a planificar y hacer los cambios que hay que hacer con responsabilidad, nos vamos al tacho. Entonces aquí, ¿no es cierto?, los que tenemos responsabilidad y que somos responsables de este gran cagazo, que somos los políticos, los empresarios, los medios de comunicación, la elite en Chile. Senador, hablamos con el senador Manuel José Osandón. Usted ha sido muy crítico del gobierno y entiendo que se ha enfrentado a ministros en las reuniones que ha habido en La Moneda. Pensando en el paquete de medidas de agenda social que presentó Sebastián Piñera, en las cumbres que ha tenido con los intelectuales en estos días. El gobierno lo ha hecho mal, lo está haciendo mal, no está pudiendo contener esta crisis a su juicio y bien honestamente. Mirna, primero... Claudia, álamo por acá. Ah, Claudia, perdona. ¿Cómo le va? Claudia, mira, es que no te veo la cara. No, está bien, todo bien. No pasa nada. Mira, primero, en forma responsable, nadie, nadie, no conozco a nadie que haya esperado lo que iba a pasar. Y claramente estaban sobrepasados, el gobierno y todos, todos, nadie sabía qué hacer. Primer punto. Segundo punto, decirle que aquí falta algo. Falta que cuando el presidente pide perdón y reconoce, ¿no es cierto?, que fue muy bonito ese discurso, porque aquí hubo una evolución, pues clarísima. Miren, primero, estamos en guerra. Yo no sé cómo nos han echado a los asesores comunicacionales, porque fue una brutalidad lo que dijo, porque cuando usted dice que está en guerra, le está diciendo a la gente que vaya a comprar porque no vamos a tener que comer. Claro, y a los militares le está diciendo que estamos en guerra. Claro, entonces saquemos... Ya, eso. Después aparece un discurso mucho más prudente, reconociendo, muy bonito. Pero eso tiene que ir asociado a acciones, indistintamente a las medidas. Y acciones son... Mire, si yo digo que empatizo con la gente y el malestar de la gente, no puedo permitir que un ministro haya dicho que se levante más temprano para ahorrarse 30 pesos. Aunque el ministro pida perdón, pero el ministro tiene que irse. Porque la metida de pata que hizo fue inmensa, aunque técnicamente puede haber tenido una tesis económica muy buena, muy ingeniosa, en una planilla de la Universidad Católica, de Harvard, etc. Pero el sentido común... Es que eso es lo que ha faltado, pues, senador López Oseo Santón, pues. Lo que falta ahora es un cambio de bienestar grande. ¿Cuáles y cuáles son los ministros que se tienen que ir? Mire, yo no tengo nada contra ellos, pero hay algunos que son símbolos y otros que... O sea, primero, el ministro interior, aquí hay una responsabilidad y alguien tiene que responder. No es que le haya sido causante de esto, ni mucho menos, pero perdónenme, pero ahí no tiene ninguna posibilidad de quedarse. A mi juicio, yo creo que la ministra Jut es el ícono de la subida y el pasaje, aunque haya hecho pegas buenas por otro lado, pero hay que entender lo que la gente quiere. El ministro de Economía, de todas maneras, y yo creo que el ministro que nos mandó a comprar flores también. Y yo creo que si no hay un cambio grande, y no quiero pautear al presidente por una decisión de él, esto va a seguir, no va a parar este fin de semana. Pero, senador, hay un punto que van varios analistas políticos, casi el efecto fusible, entre comillas, que el presidente quizás estaría esperando, esperando, hasta que esta situación, entre comillas, se normalice para ir a hacer el cambio de gabinete. Este gabinete, perdón, no, no, pero no, es una teoría que tienen varios analistas, que al final este gabinete se desgaste tanto, cosa que el que entre, no tenga que cargar con un poco lo que viene atrás. Pero, perdón, perdón, ¿a qué hora parece que los analistas que están escribiendo eso viven en narnia? Si esto se atrasa, si esto se atrasa, no lo para nadie. Ya, es que, senador, sigamos con el tema, porque estamos conversando con el senador Emanuel José Osando. Ahora sí es, Mirna, ¿no? Sí, ahora sí. Senador, yo quiero preguntarle otro tema, que para mucha gente se reviste la máxima preocupación. Oye, perdón, Mirna, perdona, pero es que el tema anterior es súper importante, súper importante por lo siguiente, porque mira, porque resulta que si queremos empatizar, si el gobierno asume, y la oposición y todos asumimos que este país cambió, y que nos vamos a tener que sentar a conversar, y que ya no podemos sentarnos una vez y decir, la reintegración es un dogma, estas cosas, sino que esta acción va a cambiar en forma profunda, profunda, porque si no se van todos al tacho, y nos vamos todos al tacho. Los personajes que tienen que ir, claro que van a tener una pega súper difícil, pero ojalá sea gente que crea esto de corazón, que se transmita de corazón, que entiendan que hay un malestar y no sigan con la estupidez de que aquí hay un atentado de Venezuela, si no entendemos las causas del que dan cagazo, vamos a terminar mal. Ya, senador, mire, yo recibo todos los días opiniones de un montón de gente, me escribe David Bustamante, él es un técnico reparador de estufas, y vive cerca de la zona de las Vizcachas, me dice, señora Mirna, los militares están ausentes cuando hay saqueos, no han protegido nada, me manda un video, son el lumpen de siempre, y el Estado no hace nada, yo quiero preguntarle a usted, ¿quiénes están detrás, no solo de los saqueos, porque los saqueos pueden ser una mezcla bastante ahí, digamos, variopinta, ¿quiénes están detrás de los atentados incendiarios? Mira, lo que te está diciendo ese vecino es lo que han sufrido todos estos días con el miedo a que los arrasen, y es verdad de que no habían ni militares, estaban desesperados, yo tengo unas grabaciones, las mostré en el Senado, impresionante. Aquí no hay, aquí cuando la gente, aquí hay grupos anarcos, hay protestantes, hay jóvenes, no es que haya una estructura y un plan hecho, esto se fue dando cuando la gente empezó a darse cuenta que había un malestar inmenso en la gente, y se empezaron a colgar, yo lo que vi ayer, mira, ayer se tomaron casi todas las estaciones del metro de Puente Alto y la Florida de nuevo, porque estaban abandonadas, no había nadie, y la respuesta que me da del metro es que cuesta mucho vigilar las mentiras, son estaciones que están por arriba y tienen solo un acceso. ¿Entonces los militares deberían estar en esos puntos estratégicos más que, digamos, en la Plaza Italia? Los militares no van a ir a reprimir a nadie, no lo van a hacer, no lo van a hacer, porque además no están preparados para eso. Ellos tienen que ir a la infraestructura crítica, a cuidar el metro, a cuidar la electricidad, la distribución de los alimentos, eso es lo que tienen que hacer. Pero ya lo han hecho, pues, senador, pues siento que ya ha habido casos que se han denunciado. Ojo, pero en el día no, pues. Ayer a las cinco y media de la tarde, la estación del metro de Elisa Correa, la estación del metro protectores de infancia, la estación del metro de Trinidad, yo lo vi, pasé por ahí, yo lo vi, estaba tomada, llena de jóvenes y gente caminando por el viaducto. O sea, que si eso se lo queman de nuevo, porque ahora se van a la línea, en Puente Alto, en La Pintana, en La Florida, vamos a quedar años sin metro, lo que nos costó 30 años de sacrificio, lo vamos a perder porque está botado. Yo sé que el vecino de las Vizcachas y todos estos condominios de clase media, de mucho esfuerzo, que han sufrido, los únicos guerreros militares tienen toda la razón, pues. Pero, pero no es la solución hoy día. Senador. Además los militares no lo van a hacer, no van a disparar, ni van a hacer nada. Senador, me interesa a mí ese análisis político de las consecuencias que puede tener el proceso que estamos viviendo, porque se extreman muchas posturas, aquí los extremos de lado a lado han estado a la orden del día con, con soluciones a veces que son muy radicales. Entonces, ¿cómo ve usted ese cuadro? ¿Quién puede aquí capitalizar más? Y no lo digo en el sentido más prosaico, a ver, ¿quién gana con esto? Si no, ¿qué reacción visualiza usted que puede tener un electorado frente a lo que estamos viendo? Sobre todo cuando pase lo que algunos empiezan a llamar como la resaca de lo que se vio esta semana. Lo primero es la señal que vemos los políticos. La señal que dio la Cámara de Diputados es una vergüenza, y la señal que dio el Senado que no salió en ningún lado fue extraordinaria. Nos juntamos, conversamos, y estamos todos dispuestos a sentarnos en mesas a trabajar y empezar a trabajar y tomar decisiones en forma prudente, en que todos vamos a tener que ceder y ver cómo mejorar. Eso es lo que necesitamos, darle esperanza a la gente que vuelva a la normalidad y que sepa que las cosas van a ir cambiando. Yo hablé, no sé, Lagos Beber, Letelier, Carlos Monte, Felipe Arboe, vi personas súper razonables, como también al otro lado los senadores nuestros, Castro, Aravena, Piú, Alamán, García Huidobro, Pérez, gente que todo es ahí que más, mira, esto es un golpe en la cara y tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar pensando en Chile, en volver a la normalidad, a realmente hacer los cambios que hay que hacer con prudencia y todos vamos a tener que... Usted lo marca como con un contraste con la Cámara, diputado. Es que fue una vergüenza, pues. ¿Cómo le vamos a pedir nosotros a la gente que no protesta en forma violenta en las calles si no nos sabemos comportar nosotros? O sea, es que fue impresionante la contradicción entre lo que pasaba en la Cámara y lo que pasaba en el Senado. Lo que pasa es que ahí hay que ser cuidadosos, yo me imagino, porque de alguna manera es a los políticos y su tuit de son subversivos, arrasan con todo, no respetan a nadie, ejercen violencia, rompen y defienden la ideología a punta de golpe, en cuatro días se han manifestado como energúmenos, no aprenden ninguna lección, se ríen en la cara y dicen sí, nosotros la clase política. Si la clase política es un energúmeno... Pero eso es una metáfora de demostrar lo que pasa en la calle y lo que pasa en la Cámara de Diputados, pues. Viendo a las mujeres ahí meten pujones, ¿qué enseñanza le damos a la gente y después les vamos a decir no salgan a la calle en forma pacífica? Que la clase política también considera a los senadores y senadoras. Por eso mismo que yo hice ese tuit, porque me siento afectado, porque yo no hice eso, todo lo contrario, ni tampoco ninguno de mis senadores de ningún color, ninguno, hasta Navarro estaba respetuoso, nadie, cada uno, no es que estemos de acuerdo, si tenemos diferencias, pero otra cosa es que nos insultemos en la televisión, pues, o que no, o sea, eso no, la gente no lo quiere, y si ven que los que van a tener que hacer los cambios junto al que debe liderar esto, que se llama Sebastián Piñera, porque él tiene el mandato, no otra persona, por ejemplo, mira lo que se decía en el Senado, nosotros no aceptamos que se hable de la renuncia del presidente de la República, yo hablé con Edizalde, me dijo, yo soy un demócrata, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Él ganó. Otra cosa es que esté de acuerdo, y otra cosa es que yo tenga que poner mis puntos para que sacamos al país arriba, pero ¿de qué estamos hablando de la renuncia del presidente de la República? ¿Están locos? Estoy hablando del presidente del Partido Salista, en forma seria y responsable, lo mismo de los nuestros. Entonces, ¿por qué hice ese tuit? Porque, es decir, nosotros si no damos el ejemplo, ¿qué le vamos a pedir a la calle? O sea, si nosotros estamos empujones en el Senado, estuviéramos insultándonos, ¿con qué moral nos vamos a sentar a los que estaban caminando por el metro ayer? Senador Osandón, ya que usted habla de la calle, vamos a la calle, hoy tenemos una movilización de camiones, hay bastante conflicto en distintas arterias de la ciudad, ellos reclaman por los precios altos del TAC, hay también una manifestación de taxistas, ¿cómo visualiza usted? Usted decía que cree que esto no va a ser de rápida solución, y el paro también de los buses de Transantiago, ¿cómo ve usted este cuadro al día de hoy, viernes? Lo primero es pedirle a la gente que llama a ciertos paros que sean muy responsables, en el sentido de que hoy día esta crisis es mucho más grave que un tema puntual, y lo que tenemos que tratar es de que esto se pacifique, de que de alguna manera volvamos a la normalidad para ser un país mejor. Pero claro, la falta de transparencia, los contratos mal hechos, con el TAC, son indignantes pues, y por supuesto que la gente se enoja, y se enoja porque de repente te suben las cosas de nada, mira, en todo, en el fondo en todo, y eso va a que nos tiene que hacer reaccionar a todos, y mira, y los protagonistas de esto no solo tenemos que ser nosotros, sino también cada uno, mira, ayer hicimos un ejercicio. Si nosotros todos nos preocupáramos, todos, en todo nivel, de la gente que está cerca nuestra, de la educación de sus hijos, de ayudar, de ser solidarios, porque no todo se va a arreglar por leyes, se va a arreglar porque tenemos que empezar a captar de que una ciudad, o sea, una comunidad individualista, que no nos importa un huevo lo que le pasa al del lado, termina mal. Entonces, si los que pueden pagar mejor, que paguen mejor, pues. Pero cuando tú ves que, por ejemplo, la ISAPE, a gente de clase media, le cobran su plan en UEFE, y se lo suben arbitrariamente todos los años, y si tienes un caso como el caso mío, yo tuve una hija que tuvo cáncer, de ahí me la sacan de todo lo que puede hacer porque tiene persistencia. O sea, el gobierno no está apuntando a los temas que usted plantea realmente, senador Sandón. Es que lo que pasa es que aquí hay que priorizar. Yo creo que la primera prioridad es recuperar el orden público y meterse de cabeza a los temas como, por ejemplo, las jubilaciones. Senador Manuel José Sandón, se nos va el tiempo. Muchas gracias por esta conversación con Radio DN, Concierto y Futuro. Muy buenos días. Un abrazo y ustedes tienen una gran responsabilidad para que volvamos a la normalidad, pero que tenemos que cambiar esa normalidad para tener un país distinto. Muchas gracias.